Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, no pares. Y ya me contaron que te complejas de tu imagen. Y mira el espejo. Y el corazón. Si tú me controla, ten cuidado de mi cuya. No da mismo para parar. Controla, 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 controla. Controla, controla. Gracias por ver el video.